Hola a todos, espero que se encuentren muy bien, muchas gracias a todos ustedes que se han suscrito a mi canal y para los que no se han suscrito, los invito a que se suscriben, activen la campanita de notificación para que youtube les notifique cuando suba un nuevo video hoy les voy a compartir una receta de un jugo o licuado que me ayudó a bajar de peso empecemos con el video estos son los ingredientes que vamos a usar para preparar nuestro licuado un limón entero, jengibre al gusto, papaya, 40 gramos de hojuelas de avena, piña y media botella de agua como primer paso vamos a dejar remojando la avena con agua en una noche anterior aproximadamente 8 horas lo vamos a llevar en el refrigerador como 8 horas y ya lo vamos a utilizar pero aquí está la avena que dejé ayer reposando y ese es el que voy a utilizar voy a sacar la avena que dejé ayer en la noche reposando y con una coladera le vamos a retirar el agua y lo vamos a enguajar bien bien retirando la harina que trae le vamos a quitar toda la harina que trae y nos vamos a quedar con la pura fibra nada más porque cuando trae harina lo único que vamos a conseguir es engordar y no adelgazar no llegar al objetivo que queremos miren ya está listo ya se quitó toda la harina que trae lo vamos a presionar bien bien hasta que se quite todo el agua ahora le vamos a agregar en un vaso más o menos hay aproximadamente 40 gramos de avena aquí miren así tiene que quedar con la pura fibra nada más miren ya terminamos de preparar el primer ingrediente que vamos a utilizar ahora vamos a preparar el resto del ingrediente pero primero voy a darles a conocer los beneficios de cada uno de los ingredientes la avena es un excelente estimulante para eliminar estos kilitos de más es muy simple los granos enteros te harán una sensación de estar lleno y te harán sentir satisfecho por más tiempo también es excelente para eliminar esos antojos que tienes durante el día la avena hará trabajar más eficazmente a tu sistema digestivo debido al tipo de fibra que contiene gracias a esto tu metabolismo se acelera y ayuda a absorber los nutrientes de los demás alimentos desechando la grasa más fácilmente la papaya ayuda a combatir el estreñimiento contiene propiedades analgésicas ayuda a eliminar parásitos intestinales por su alto contenido en fibras ayuda a desintoxicar nuestro organismo lo que ayuda a bajar de peso la piña previene el estreñimiento debido a la gran cantidad de fibra que aporta activa el metabolismo y la eliminación de grasa facilita la digestión es diurética y depurativa contribuye a eliminar por la orina las toxinas que acumula nuestro organismo y tiene una encina llamada bromelina que es el centro de la piña que ayuda a mejorar la digestión y desintoxica el cuerpo beneficios del jengibre previene el estreñimiento acelera el metabolismo es antiinflamatorio y estimula el apetito beneficios del limón es alcalinizante hidrata elimina toxinas depura el organismo reduce la grasa corporal combate el estreñimiento y purifica el colon ya escuchamos los grandes beneficios que trae cada ingrediente bueno ya está listo todo miren estas son las cantidades que vamos a usar un pedacito de papaya no se olviden poner las semillas de papaya porque desparasita naturalmente y elimina grasa un pedacito de piña un limón entero y jengibre al gusto y le vamos a agregar la avena remojada en el agua hay 40 gramos aquí y le vamos a agregar media botella de agua y lo vamos a licuar este licuado lo van a tomar en ayunas a primera hora antes del desayuno y lo van a tomar por 30 días miren así quedó nuestro delicioso licuado tiene un sabor agradable por la piña y la papaya este maravilloso licuado les va a ayudar a bajar de peso inmediatamente pero tienen que llevar una alimentación sana y ser constante una alimentación balanceada saludablemente y acompañado con ejercicio este maravilloso licuado les va a ayudar a bajar la grasa abdominal acelera el metabolismo quita la inflamación en el estómago quita la ansiedad en comer cosas dulces este licuado les van a mantener llena por mucho tiempo el licuado no sustituye el desayuno 30 minutos después tienen que desayunar les voy a dejar este vídeo de mi antes y después cuando yo pesaba 160 libras preparen el licuado comen saludable hagan ejercicio y verán que van a tener un cambio drástico en su cuerpo así que ánimo si se puede este ha sido todo por hoy no se olviden suscribirse a mi canal darle me gusta dejar un comentario y compartirlo nos vemos en el próximo vídeo adiós